¡Hay corrupción! ¡Si no hay solución! ¡Hay corrupción! ¡Si no hay solución! ¡Hay corrupción! ¡Si no hay solución! ¡Hay corrupción! Estamos con unos vecinos del RIMA, acá en el Poder Judicial, con el tema del alcalde Peramás. ¿Qué tiene que decirnos al tema, por favor? El problema que tenemos nosotros es el tema del medio ambiente. Es el cúmulo de basura que el señor alcalde ha acumulado en el local de Maestranza, perjudicando a COVID-RIMA, a Flor de Amacaez, gente de más o menos unos 3.000 habitantes. Estamos cerca de colegios, postas médicas, donde hemos tenido que absorber la quema de basura a golpe de 1 a 3 de la tarde. ¿Y cuál es la problemática ahorita con el Poder Judicial? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Lo que nosotros necesitaríamos sería que el doctor Neira, el sentencia, ratifique el pedido de la Fiscalía. Porque la Fiscalía ya dio su opinión. La Fiscalía ha encontrado todos los medios probatorios de una tonelada de basura en un área urbana a campo abierto. ¿Han visitado al juez Neira en esos momentos? Sí. ¿Y qué ha opinado? Bueno, nosotros estamos esperando su opinión porque simplemente a nosotros nos tienen al mar. Pero como población de toda la gente del RIMAC, yo pienso que debería ser un rincón. Estamos con otra vecina acá. ¿Qué opina con el tema del medio ambiente? ¿Y si hay alguna sentencia condenatoria del alcalde Pera Maza en el RIMAC? Yo tendría que decirle y pedirle encarecidamente al juez Neira que opte por sancionar la actitud prepotente de este alcalde que está cometiendo delitos lesa humanidad. Esto perjudica a toda nuestra comunidad. Pero principalmente que se dé cuenta el doctor Neira que el año entrante tenemos un evento mundial para hacer prevalecer la ecología sobre los intereses particulares. Y la sanción de este señor Neira sería un hecho histórico para la humanidad entera. porque el Perú se encumbraría dando señales que sanciona a las malas autoridades que van en contra de la ecología, en contra de la salud y del bienestar del pueblo. Es necesario, señor juez, que lo suyo sea un hecho histórico que siente precedentes para que ninguna autoridad avance. Muchas gracias.